tirá, tirá, tirá flash tirá flash dale no tirés nada no, Isaacante, mira donde mira no tiene ni idea no, no, no no tenés idea de lo que está pasando me tomo todas me tomo todas me tomo todas me mato con todas me tomo todas me tomo todas las pastillas por favor, amigo creo yo amigo, me tomo todas las pastillas que tengo acá tengo una banda cual la arranco me tomo todas hijo de puta por que miras a la derecha por que miras a la derecha no puedo creer si el chabon no te paso le tiraste la FB a Cuco no viste la FB que le tiró a Cuco osea panchey, pero panchey poca ¿como el otro? ¿te necesitas nuevas skins? registrarlo en CSGOFAST y hacer a tus coques amız jealous boost your inventory en un kilógen enter promo code y obtenga BONUS link en la descripción L L Canilla y Liga L Polka tremenda Claro Polka Calioto como el oro ¿Metal o metal? Si uno bajo Uno metal y otro paso a side Voy por hall Se le paso al lado Se juro que le paso al lado Yo calculo los knuckles y le paso al lado Puede estar metal, se puede haber metido hall Ok Side Ah bueno Eso para cerrarle la boquita a DGT Baila esta bajo la bebé Seguimos par de botellas Aun así recuerda que lo hicimos ayer Mirá, 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 mirá Pulsesor boludo, entra Boa, mano, boa Gordo, fracasado Gordo, pobre, fracasado boludo Mirá como te baneo boludo Brasilero mugroso Brasilero sin familia Ahí entró el stream boludo Boa, boa Boa, pedazo de retardado Carente de amor Carente de amor Brasilero pobre Me recomiendan boludo estos saltamontes boludo Brasilero con cáncer Brasilerito de mierda boludo Seguí agosteando, pedazo de sin familia boludo Brasilero sucio Brasilero sucio y pobre La concha bien negra de tu madre boludo La concha de tu madre Tengo un brasilero de mierda boludo Que tiene un celular, un J1 seguro Porque es un gordo fracasado Que no puede ni revocar la pared Como el gordo tarado de Baldu Y me está mirando donde estoy Mogólico de mierda Así lo pierdo La concha puta de tu madre Parece amigo Banzas peló la chota por todos lados, boludo Mirá lo que le pone Jaja, no me tocó jugar contra un brasilero Que no me diga pobre por ser argentino Son una plataforma de mierda de hace años Ridiculos Ojalá el CS2 tenga wedge matchmaking Así se ponen a vender feijodas en la playa de rio No, no, no Banzas Está acá mi padre Está hermoso Disculpame Banzas Creí que te lo recuerdo ¿Podés abrir la puerta en breve? Van acá ¿Estás cerca de la puerta? Bonchudo Mirá vos boludo ¿Estás cerca de la puerta? Ya está. Te voy a matar el de rampa ¡Está lleno boludo! Me ganas de ellos ¿Lo viste? ¡Fun! ¡A mi que me hablar! No, hablo con un mudo O sea literal Con un mudo hablo ¿Que me decís? ¿A vos te estas hablando? No, boludo Yo te hechado dentro No 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 Dijeron la de abajo dijiste No 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 No, como van a abrir la de abajo si el solo bajó boludo Pará Fran, pará Fran Dejalo jugar a Wembley Estoy haciendo ruido en arma Wembley Una bala, esperá que recargo Amigo, ya le digo vuelta a medio Ya están tardando una banda, boludo Qué mierda hacen, por caverna Andá con él Wembley, no tire nada Por caverna, está más claro, por favor No, 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 la delatas, boludo No, 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 no 78 le pegué, boludo El alicate este, así volarme, no Para mierda Amigo, eh Amigo Eh, no, el counter lo tienen que desintalar, boludo Por favor, boludo Eh, boludo, GC banea mal, boludo GC banea mal, no, no, no tiene motivos No tiene buenos motivos En la hora del bando Cómo no banea esta gente, boludo Porque mirá cómo juega, boludo Deja llego a los espectadores, boludo O sea, no se puede Igual, par, par Después, después estoy pensando en tirar O sea, que si ganamos, prácticamente somos campeones Después estoy pensando en tirar un Bueno, vale, chicos, vale la faca Vamos, 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 eh Pidiendo perdón porque estuve mal, estuve mal Pero me saqué porque el chabón me estaba gosteando posta, boludo Es más, el, eh, me hablaron en Instagram Gracias Maxi por la sub, bebé Eh, me habló un brasilero Un brasilero me habló en Instagram diciendo que el mismo chabón que me denunció Él tiene pruebas para banearlo Que el chabón es raza Deja de defender a este retrasado que nos está trolleando No, 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 no No me vieron, no, 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 no No me denuncias No me denuncias Che viejo, me estás cansando, tengo cara trompada viejo, en modo aglico Ah, eeeh, par, pará, pará, no, no, no jamás Todas las peleas que tuve nunca peleé con un enano Así que vamos, si querés peleamos amigo Pero si querés no, 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 cerralo el orto Pe, peleamos si querés No, 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 no Escuchame, pitufo Si querés peleamos, boludo No, no, no EW, Pitufo, si querés nos damos macha, boludo, no macha nada. Uy, uy, uy. Ya te dije. Escuchame, me deja el enfermera, te mato a piña y después te llevo al hospital. Hijo de puta. Hijo de puta, Pitufo, Gargamel, la concha de tu madre. No, no, pará, pará. Te desinflo, te va volando, bordo, la concha de tu madre. Pará, pará un toque, pará, pará. ¿Cómo que pará un toque, boludo? Lo voy a matar, boludo. Lo voy a matar, este hijo de puta. Let's go. Cuco, dale. Cuco, dale. Cuco, dale. Cuco, dale. Cuco, dale. Te pico pa' la mierda. Epa, ¿cómo lo vale? No, el jefe que me puso este tipo, amigo. Marcado, Marcado. No, me robo el juego. ¿Ariel? ¿Cómo me robo el juego, boludo? Planto, planto. Pero me robo, boludo. Me robo el juego. Me robo el juego. Loca. Mirá que me pone este. Mirá que me pone este, boludo, en Instagram. ¿Está loco este chavo, hermano? ¿Faites level 0? ¿Sabes que sí? Que estoy para comer algo, boludo. Pero estoy haciendo... ¿Tú no le van a la cuenta ese, boludo? ¿Aquí me pone? ¿Tire, tire, tire? Fue de carro. Me lo ganó. Me mató, me mató. 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 ¿Tetri? ¿Cómo el click te mataste? ¿Qué carajo? ¿Tetri? ¿Cómo el click te mataste? No. En uno, en uno. ¿Qué en uno? ¿Qué en uno? ¿Qué en uno? ¡Hijo de puta! ¡En uno, pibe! ¡En uno, pibe! Te saqué 34. No estaba en uno, boludo. Toma. ¡Migra, migra, migra! ¡Muy buen tiro, hermano! ¡Clipelo! Y súbalo a Twitter. Usted juega muy bien. ¡Qué buena bala! ¡Bravo! 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 Después no se queja cuando jugamos 8000 seguidos, eh. ¡La puta que me parió, boludo! ¡Ves el mapa que perdemos con estos suicidosos, boludo! ¡Me cago hundió! ¡La concha de mi madre! ¡Puta de mierda, boludo! ¡Djame romper los huevos, boludo! ¡Ves el mapa que pierdo con estos cancerígenos de mierda, boludo! ¡Pero debes la Никita! ¡Ah, sacó! ¡Ó, sacó! ¡Me van a matar! ¡UGH! ¡UHHHH! ¡Oí, oí, oí, oí esa bolita ¿Lana Rose o Mia Khalifa, Lana Rose? Amigo Negro, soltete la remera de Team 1 ¡Ahí va! Esa la voy a prender fuego Amigo, ¿cómo vas a encuadrar eso? Amigo, prendela fuego Amigo, que paso con Nikon, a Nikon lo bañaron hasta que nos matamos nosotros y despues parece Nikon de vuelta Nos morimos todos y le sacan el buen a Nikon, para mi va a ser así Igual que hacemos juego en esta plataforma de mierda Eh, no, no, por favor Ehh... Ayayayayayayayayayay, pegó más lo del negro Tiene hacking mental Tiene hacking mental Uh este es ultimo No se siente ni perseguido con el nico Ah que paso? No, 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 no No, no, no No, 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 no Esta muy incorporado ¿Que me paso? No, 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 no Acordate que el nico se botaron No lo lees boludo Nunca me la usaron esa boludo Quiero que le pongan música Baile hasta abajo la bebé Te vimos un par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongas